Para quienes saben aprovechar las liquidaciones, Rafinata, un espacio de moda que goza de la aceptación de la teleaudiencia, comunica a sus clientes y amigas que el mes de febrero es un mes de grandes oportunidades con bonificaciones y descuentos imperdibles. Hay un perchero exclusivo con talles únicos cuyas prendas salen al 50%. Es una promoción de contado efectivo. Además, la colección de temporada y de fiesta tiene un descuento del 40% si se paga en efectivo y del 30% más cuotas si la compras con tarjeta de crédito. Oportunidad imperdible para aprovechar, ya que los días de calor continuarán y la mayoría de las prendas le servirán para esta y para próximas temporadas.